Una cámara, un lente, un foco, un fondo, un modificador, una mesita y menos de 30 minutos. A Héctor y a Lamparo Noguera los había querido fotografiar desde siempre. Había hecho fotos con ellos por algunas revistas o algo así muy puntual, pero nunca había tenido el placer y el privilegio de fotografiarlos tranquilamente en su casa. En este caso es la casa de Héctor y lo hicimos afuera por todo el tema del COVID, la pandemia, qué sé yo. Así que ahí pueden ver, estoy con máscara, lo hicimos en la entrada y tuve el privilegio de fotografiarlos los dos, que no solo tienen caras muy interesantes por sí, sino que además tienen una facilidad para caracterizar y transmitir emociones que es notable. Voy a dejar un rato largo de la sesión porque quiero que vivan un poco el privilegio que es fotografiarlo. Aquí va. Y vele nomás. Perfecto. Me gustaría si puede jugar un poco conmigo en términos de darme un poco de drama, alegría. ¡Es perfecto! ¿Y de a poco? ¿Ves? Si yo me acordaba que no había que dirigir mucho aquí. ¡Excelente! Está increíble. Mírame para acá ahora. ¡Eso! ¡Tatito, gracias! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es tal cual! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Mete las manos así! ¡Manos, pelos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es! Padre, no sabes cuánto te agradezco esto, tío. ¡Esa es la cara de sospecha! ¡Esa está buenísima! ¡Meremos qué! ¡Me encanta! ¡Eso es atómico! Y aprovechamos el viento para ese lado y todo. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Qué divertido! ¡Tú querís salir en la foto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lindo! ¡Me encanta así mirando abajo! ¡Me parece que está muy lindo! ¡Levanta la vista como aquí, a mi hermano! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Sígueme para acá un poco! ¡Eso! ¡Beautiful! ¡Eso! ¡Eso! ¿Sí pudí? ¿Cómo hicimos contigo? Así como jugar un poco, ¿cachai? ¡De más! ¡Ah, ya! ¡Darme expresiones! ¡Es! ¡Beautiful! ¡Precioso! ¡Eso me encanta! ¡Eso es! ¡Excelente! ¡Mere para acá! ¡Bueno! Eso es todo lo que necesito. ¿Se dan cuenta lo fácil, agradable y tremendamente gratificante que fotografiar a personas así? No sé, para mí fue tremendo, una gran experiencia y se los agradezco mucho. Ahí les dejo las fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!